¡Hola amigos del canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os quería enseñar este libro que es de una enciclopedia de dinosaurios y os lo quería enseñar porque es de pop-up y la verdad que me gusta mucho y creo de hecho que ya no lo hay, así que os lo quería enseñar. Así que os lo voy a enseñar. Está en inglés, os lo tengo que decir. Creo que lo venden en español pero ya bastante caro porque creo que ya no lo venden en las tiendas. Así que bueno, os lo voy a enseñar. A mí me parece un libro muy bonito la verdad. Y bueno, nos viene información, en este caso está en inglés, sobre, por ejemplo, aquí nos pone los detectives de los dinosaurios y nos viene un poco de información. Y aquí, bueno, lo que quiero enseñar sobre todo son los pop-ups porque son súper bonitos. Y esta página no es la más bonita, así que bueno. Aquí vienen dinosaurios pequeñitos. Y aquí nos pone, estos son, a ver. Aquí hay uno asomando, por ahí. Y este me encanta, el de los arbolitos, que sale aquí el grande. Y creo que aquí hay otro, sí. Y vamos a pasar a la siguiente página. Que a mí esta me encanta. Os le voy a dar la vuelta para que le veáis bien la cara al dinosaurio. Viene esto así. Y bueno, este no es el más chulo. A mí el que más me gusta está un poquito más adelante. Y bueno, pues, la verdad que estos libros me encantan porque a mí me llama un montón la atención las diferentes, las ilustraciones y sobre todo los relieves porque son súper chulos. Tengo otro de este tipo de Peter Pan. Y bueno, a lo mejor lo enseño en otro vídeo. Ya veré. Y este verde de aquí. También tengo otros libros de dinosaurios que probablemente enseñé en otros vídeos. Y estos son los triceratops que aquí. Hay que tener cuidado porque las esquinitas estas se rompen con facilidad. Y aquí tenemos, a ver si se ve bien, un pequeño nido del triceratops. Y diferentes tipos de ellos. Este está súper chulo. Abre la boca. Y ahora les vamos a enseñar este. Me encanta, la verdad. Y este está un poquitín roto porque es que estos libros hay que cuidarlos un montón. Lo que pasa es que este no sé por qué se rompió y este es súper chulo porque se despegó algo aquí en el cuello. Pero les voy a enseñar porque todavía funciona un poco. Entonces, en teoría, cuando lo abrías, la mamá dinosaurio se levantaba tal que así, pero ya digo que está un poquillo rota. Y salía el bebé de aquí. Hay que hacerlo con mucho cuidadito. Pero bueno, todavía funciona. Pasa que se le rompió algo aquí del cuello y pues no funciona bien. Pero este me encanta. Me da mucha pena que se rompiera porque está muy chulo. Como sale el bebé chigrín. Pero bueno, son cosas que pasan con estos libros porque... Y este, el de... El estegosaurio, creo que es. No, el estegosaurio no. Bueno, el diplodocus. No sé, tienen nombres muy raros. Y aquí tenemos otro. Ah, y este, salen varios, si no recuerdo mal. Sí, tres o cuatro. Aquí salen los nombres. Apatosaurio, creo que es este. Lo pone aquí, sí. Y todavía no hemos llegado. Creo que está en la siguiente página mi favorito. A ver. El... El tiranosaurio Rex. Es súper chulo. A mí este me encanta, la verdad. Y luego por aquí... Tenemos a este, sacándole aquí la tripa al otro pobre. Y aquí... No me acuerdo bien. Creo que había un dinosaurio verde, ¿no? No, ah, no. Un hueso de dinosaurio. Que dentro de la barriguita tiene otro aquí. No sé si se ve. Pero aquí detrás hay otro chiquitín. Y por aquí... Y por aquí... Tenemos a estos dos. Ya digo que hay que cuidar un montón estos libros, porque... No sé realmente cómo se rompió el otro, la verdad. Y este de aquí... Es súper chulo. Ah, y el siguiente tiene uñas largas, creo. O algo así. Creo que es verde, azul. Sí. Sí. El de las uñas largas. Y... Por aquí... Este es el último. Que es el pajarito este. Que tenía un nombre muy raro, no me acuerdo. La verdad. Y... Y... Y estos son los reactores, pone. Este también está roto. Ah, no. Lo que pasa es que es así. Y este último, que son dos. Aquí creo que venía el meteorito. Sí. Y el volcán en el otro, creo. Sí, el volcán es súper chulo. Y... Pues, con esto ya habríamos terminado. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Y... Que os haya gustado el libro. Porque a mí me parece un libro muy chulo. Así que... Si queréis que os siga enseñando libros y... Y siga haciendo vídeos. Pues, darle like. Suscribiros al canal. Y hasta la próxima. Adiós. Y... 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 ¡Gracias!